Música Ya te vi. Amigos. estamos caminando aquí por la vereda está muy resbaloso vamos a conocer la cascada la cascada de Santo Tomás Ocatepetl ahí tenemos un poco de lluvia ahí vienen nuestros amigos que nos van a acompañar para conocer la cascada los compañeros de trabajo estamos caminando ahí vienen escalando el camino hacia la cascada vamos a ver vamos a ver amigos hemos llegado a la gran cascada vamos a ver vamos a ver esta es la gran cascada amigos un bello lugar para visitar aquí en Santo Tomás Ocatepetl aquí tenemos un espacio para poder convivir para aquí comer su carne asada su pollo rostri pues venirse a quedar a campar una noche por este rumbo muy bonito lugar amigos desde Santo Tomás Ocatepetl ahí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!